Beita, gracias. Para mí también es un honor muy grande y una satisfacción ver cómo estamos de bien acompañados cada vez más en el Festival Internacional de Historia. Hoy estamos acompañados, como lo dijiste muy bien, de una eminencia. El doctor Eduardo Posada Flores es uno de los 10 sabios. ¿Se acuerdan ustedes que durante el gobierno de César Gaviria se creó una comisión de sabios? Pues el doctor Eduardo es uno de ellos y pues tiene una hoja de vida que yo simplemente voy a decir algunas cosas porque la hoja de vida de él es muy extensa. Él se hizo primaria y bachillerato en el Colegio Andino de Bogotá. Después se fue a estudiar a Lausana en Suiza y allí no solamente sacó sus estudios universitarios, sino que se doctoró y es un experto en temas de bajas temperaturas, de criogénesis, de superconductividad y en la producción de helio. La hoja de vida de él dice que fue director de la planta más moderna de helio. Después le preguntaremos qué significa todo eso que estoy diciendo porque yo misma no lo entiendo tan bien. Volvió al país maravilloso y además me encanta que diga con orgullo que es paisano de los boyacenses porque tiene el apellido Flores del poeta Julio Flores. Después charlaremos un poquito más de eso, querido Eduardo. Presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Se dice que él es uno de los padres de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo conocí a Eduardo porque me lo presentó otra científica eminente con la que compartió la Fundación de Maloca, que es la doctora Nora Elizabeth Hoyos. El doctor Eduardo también es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Dirige tesis de todo lo que se refiere a ciencia, tecnología e innovación. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Física, presidente de la Asociación Internacional en Maloca. Bueno, una cantidad de asociaciones, de revistas, de artículos, todo relacionado con la física, con la ciencia, con la innovación. También sé que ayudó a la formación de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el curso de la conferencia podemos ir preguntándole muchas cosas para que satisfaga nuestra curiosidad. Él es una persona encantadora. Ya lo comprobarán ustedes personalmente. Doy la palabra doctora Eduardo. Bueno, no, muchísimas gracias Mariela. Realmente lo de eminencia y todo lo que tú has dicho es absolutamente exagerado. Solamente he sido un amigo de la ciencia, pues un apasionado de la ciencia y un convencido de que la ciencia es fundamental para un país. Y hoy pues me propongo hablarles de eso, no sin antes agradecerle a la Fundación, a Beatriz, a Mariela y a Nora Elizabeth, que está por allá en España, pero que también tiene parte de la culpa de que yo esté aquí esta tarde. Y para mí realmente es muy grato tener esta oportunidad de hablarles de una de mis obsesiones, que es la necesidad de hacer ciencia en Colombia. Yo voy a hacer una presentación de algunas diapositivas, entonces voy a compartir pantalla y me dicen si se están viendo, están viendo mi pantalla ya, están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues voy a arrancar entonces con el título. El título es vendedor porque yo hablo de crisis en un momento realmente de crisis, pero con la convicción absoluta de que la ciencia es fundamental para que logremos sortear los efectos de esta crisis, de esta pandemia y de todo lo que ha venido. Y a eso, pues, principalmente a lo que me voy a referir esta tarde. Primero que todo, pues yo quiero recordar que desde que el ser humano apareció sobre la Tierra, ha tratado de entender y de mejorar su entorno. Y en cierta forma, pues, se puede decir que ha estado haciendo ciencia. Nuestros ancestros neandertales o cazadores, recolectores, sapiens, sapiens, como quieran, pues, movidos por la curiosidad, también trataban de entender el entorno. Y yo creo que esa búsqueda de la comprensión del mundo es finalmente lo que ha permitido la construcción del mundo moderno. Y yo creo que, tal vez no siempre se tiene eso en cuenta, pero para mí la curiosidad ha sido el principal motor de la ciencia. Y aquí, pues, también quiero hacer referencia a dos conceptos que utilizamos en el sector. Uno es la investigación básica. Investigación básica simplemente busca enriquecer el conocimiento sin pretender en ningún objetivo aplicado o práctico, pero simplemente entender las cosas, comprenderlas mejor. Y la investigación aplicada, con base en ese conocimiento, resuelve problemas, resuelve problemas específicos. Digamos que esas dos, pues, son definiciones generales, si se quiere, pero es como para que nos situemos un poco en el contexto. Yo creo que esta gráfica que elaboraron unos colegas míos norteamericanos, premio Nobel uno de ellos, y muy amigo de Colombia también, que era el director del Fermilab, laboratorio más grande que hay en Estados Unidos. Esta gráfica, yo creo que resume, pues, cómo ha sido el papel del desarrollo científico a lo largo de dos mil quinientos años. No me voy a poner a mirar en detalle, pero ellos hicieron esta gráfica para hacerle ver a los congresistas de Estados Unidos la importancia de la ciencia y el papel que había jugado o que ha jugado en la construcción del mundo moderno. Y el objetivo era conseguir recursos para construir un acelerador de partículas gigantesco que iba a ser lo que se llamaba el SSC, el supercolisionador superconductor, una máquina fabulosa que esperaba tener fondos suficientes para poderla construir. Estamos hablando de los años ochentas, noventas del siglo pasado. Y esperaban que los congresistas desaprobaran el presupuesto correspondiente. Ese aparato valía ocho mil millones de dólares en esa época. Hoy valdría por lo menos el doble o el triple. Y ellos, desafortunadamente, los congresistas de Estados Unidos tampoco son más despiertos que los nuestros y no entendieron el mensaje. Y finalmente les tocó cancelar ese proyecto un proyecto fabuloso en el cual íbamos a tener contribuciones muchísimos países de América Latina, porque Leon Lederman, el director del proyecto, quería mucho América Latina. Desafortunadamente, no les dieron la plata y el proyecto finalmente se hizo en una menor escala en Europa. Y ya hablaremos de eso. Pero bueno, aquí, digamos, hubo un periodo realmente por allá, en los 500 años antes de nuestra era, en que realmente sí, especialmente en Grecia, pero también en Egipto, hubo realmente un proceso de construcción de conocimiento muy importante, muy importante, muy importante, y nuestra filosofía nuestra. Muchos de los conceptos fundamentales que todavía usamos nacieron en esa época, que fue una época muy enriquecedora. Y estamos hablando sobre todo lo que estaba pasando en Europa. En la China también había desarrollos muy importantes. Pero luego, pues sí, vino un periodo, especialmente en Europa, lo que se llamó la edad media, en cierta forma. Una edad en que, digamos, la construcción de conocimiento de golpe no fue tan importante. Hubo, obviamente, casos muy, muy descoyantes, pero en realidad la mayor parte del tiempo en Europa y en Asia también, se gastaron en muchas energías en guerras, guerras locales y guerras un poco más amplias. Y finalmente fue en el Renacimiento, lo que llamamos el Renacimiento, digamos, que se inició en Italia, como sabemos, con las artes primero y luego con la ciencia. Y aquí lo que hoy llamamos ciencia, la ciencia moderna, con un método específico y demás, nació a partir de Galileo, de Newton, de Copérnico, etc. Y ahí apareció realmente el método científico que hoy utilizamos con Bacon y compañía, y todo lo que constituye el mundo moderno. El argumento de nuestros amigos físicos del Fermi-Lamb era que si la máquina no se construía, este crecimiento iba a parar. Y podían tener mucha razón, porque realmente el progreso que ha habido gracias a las máquinas que sí se construyeron, ha sido enorme. Pero bueno, esto, digamos, resume un poco, y si ustedes se ponen a detallar la gráfica, ahí verán muchísimas de las cosas sobre las cuales también les voy a hablar. Y en prueba de esto, digamos, o una manera de visualizar esto, es imaginarnos que un ciudadano del siglo X, que está aquí pintado en este cuadro, que un ciudadano se duerma durante cinco siglos y se despierta en el siglo XV. Y realmente ese personaje, pues no va a encontrar grandes diferencias. Fundamentalmente las ciudades van a seguir siendo similares, las armas serían muy parecidas, espadas y de golpe aquí uno que otro cañón, en que la artillería estaba empezando a dar sus primeros pinitos, pero la navegación a vela y la vida diaria, pues también muy similar. Pero si ese mismo ciudadano se despertara cinco siglos más tarde, en el siglo XX, se encontraría en un mundo absolutamente incomprensible para él. Y en el cual le costaría mucha dificultad adaptarse y entender, empezando por ver estos vehículos, por ejemplo, sin caballos, ver objetos volantes, ni pensarlo, en los siglos anteriores, etc. Y realmente el paso que llevó a ese mundo, el factor esencial, es la ciencia. Y nadie lo puede negar. La ciencia y la tecnología, pues que es finalmente la aplicación de la ciencia. Y yo les voy a hablar de algunos de esos descubrimientos, algunos productos de esa investigación básica que han tenido un enorme impacto social. Es decir, la sociedad se ha conformado, se ha estructurado a partir de avances de la ciencia. Me voy a referir a dos. Dos que tienen bastante parecido y uno, pues, un poco más alejado. Y el primero de ellos es el celular, que para nosotros, pues, se ha convertido en un instrumento cada vez más cercano, cada vez más necesario, cada vez más indispensable. Y que prácticamente llevamos siempre con nosotros. Ya hablaremos un poco de lo que va a pasar con eso. Internet, indiscutiblemente, está cambiando el mundo, está cambiando la sociedad humana. Y nos está llevando, tal vez, a una nueva etapa en la evolución. Y por último, les voy a hablar algo de las vacunas, para estar un poco dentro de la actualidad. Y destacar que todo esto se debe realmente a la ciencia. Y voy a empezar por el celular. Y el celular es hecho de ciencia básica. La gente no se pone a analizar en general dónde se originó ese famoso celular, de dónde nació, cómo llegó. Y muchos piensan que fue un invento de Steve Jobs, tal vez, en una noche de insomnio. Pero nadie se pone a analizar que el celular, sin un montón de ciencia básica, sin un montón de curiosidad, nunca se hubiera podido construir. Y voy a mencionar algunos de los hitos necesarios para llegar a eso. Primero, las ondas electromagnéticas, el descubrimiento de las ondas de radio por hertz. Si eso no hubiera ocurrido, pues no tendríamos cómo. Los celulares no se podrían comunicar, ni los satélites podrían comunicar. Porque la comunicación entre todos esos objetos del Internet, de las cosas, o sea, lo que ustedes quieran, se hace a través de ondas de radio, de ondas electromagnéticas, que fueron descubiertas hacia finales del siglo XIX por hertz. Y hertz lo único que estaba haciendo era tratando de verificar una predicción que había hecho otro físico unos años antes, un físico muy ilustre, Maxwell, que había predicho que debían existir unas ondas electromagnéticas. Y bueno, eso con base en los cálculos que había hecho, en las ecuaciones que él había desarrollado, basándose en un montón de conocimiento básico anterior. Hertz se puso a buscarlas, al igual que otros muchos, pero el que ganó la carrera fue Hertz, montó un experimento sencillo y descubrió las ondas electromagnéticas. El mercado no estaba pidiendo eso, porque muchos dicen que no, que la ciencia y la innovación son fruto del mercado. Nada que ver. La curiosidad de Maxwell, de Hertz, el deseo de entender la naturaleza, permitió el descubrimiento de las ondas electromagnéticas. J. Thompson, años ya hacia finales, en los últimos años del siglo XIX, Thompson jugando con un aparatico que tenía muchos físicos, que era un tubo de vidrio al vacío en el cual se podían hacer experimentos, haciendo experimentos con un tubo de esos, Thompson descubrió la primera partícula elemental. Hasta ese momento no se sabía, primero, ni siquiera de la existencia de los átomos. Los químicos creían en los átomos, los físicos no. Se pensaba que era un modelo, simplemente, pero que no tenía nada de particular, que no era real. Y, pues, Thompson descubrió la primera partícula elemental, que se llamó el electrón, hace tan solo 124 años. Es decir, que estos son conocimientos muy recientes. Primer paso hacia el descubrimiento de la estructura de la materia, la estructura fina de la materia. Otro físico, ya no tan joven, muy reconocido en el medio, que estaba tratando de entender de qué manera un objeto caliente emite luz. Porque cuando yo caliento un pedazo de hierro, pues primero se ve rojo oscuro, y a medida que lo voy calentando más, se va volviendo más claro, más brillante. Entonces, ¿cómo es el proceso? Y tratar de describirlo y de entenderlo. Pues Planck estaba en esas, y fue realmente el que tuvo la primera idea de lo que llamamos la mecánica cuántica, de los cuantum. De que la luz se podía propagar en forma de partículas, en forma de pedacitos de energía, de paquetes de energía. Y ahí fue el nacimiento de la mecánica cuántica, junto con Einstein, que pudo explicar un fenómeno que Hertz había observado durante su experimento, que no había podido explicar. Einstein lo explicó acogiendo las ideas de Planck. Y ahí nació la mecánica cuántica, que es la teoría del mundo microscópico. La teoría que trata de describir lo que pasa a la escala de los átomos y de las partículas que constituyen la materia. Y de ahí nació toda la descripción de la materia, la que hoy tenemos. Y ahí nació la explicación coherente de la química, de los procesos de la biología, y finalmente la teoría de la materia. Y se entendió que había materiales especiales, como por ejemplo los semiconductores. Y del conocimiento de esos materiales, fue que se pudo inventar un dispositivo que ha jugado un papel extraordinario en el mundo actual, que tiene 70 años de ser inventado, que es el transistor. Y con ese transistor, metiendo muchos transistores juntos, se fabricaron los chips, que son la base de toda la electrónica actual, son la base de nuestros teléfonos celulares, de nuestros computadores, y de todo el mundo moderno. Pero, como ustedes ven, es un proceso de investigación básica, fundamentalmente. Nadie estaba buscando aplicaciones comerciales de todo eso. Esas aplicaciones surgieron después. Primero, la ciencia básica. Y aquí está, finalmente, en 1973, el celular, inventado, finalmente, en su forma actual, por un señor Cooper, en la Texas Instruments, una empresa industrial. Pero todo el trabajo que vino antes, fue en general hecho por las universidades, los centros de investigación, y financiado por los gobiernos. La industria interviene cuando ya las cosas están bastante avanzadas, cuando ya se tienen bastante claras. Y bueno, les puedo decir que la máquina famosa que León Leatherman quería construir en Estados Unidos, pues se hizo más pequeña, pero todavía gigantesca, en Europa, en Ginebra. Y es lo que se llama el CERN, es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Y la máquina esa, pues está, es un tubo que está en un túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia, en el cual, en ese tubo, viajan haces de partículas y se hacen colisiones entre partículas. Lo que esto busca es ampliar ese conocimiento acerca del mundo microscópico, ampliar el conocimiento acerca de los átomos y de la estructura de las partículas que forman los átomos. Ese acelerador, pues, es la máquina más gigantesca que hay. Hay grupos colombianos trabajando allá, y ahí se han hecho descubrimientos tan importantes como el del bosón de Higgs. Ahora, todo esto es investigación básica, es tratar de entender la estructura de la materia. Pero lo que ha surgido de esa enorme máquina de ciencia básica es a su vez gigantesco. Por ejemplo, el CERN utiliza imanes superconductores para poder guiar esas partículas dentro de su trayectoria. Y esos imanes también son los que utilizan los médicos en sus equipos de resonancia magnética. Las tecnologías que se utilizan en medicina o en cómputo o en supercomputadores se han beneficiado enormemente del trabajo que se desarrolla en un laboratorio como el CERN. Y lo más notable, digamos, como subproducto de la actividad del CERN, es sin lugar a dudas el nacimiento de Internet. 1989, hace exactamente treinta y pico de años, treinta y dos, este señor, un inglés, un físico del CERN, propuso la idea de la triple D1 y es el verdadero nacimiento de Internet. Internet no nació en el ejército de Estados Unidos, nació en el CERN. y ahí fue el gran salto y pues creo que una cosa como esta justifica plenamente la existencia de un laboratorio como el CERN. y voy a cambiar de tema. Las enfermedades en la Edad Media y hasta el siglo XIX, enfermedades como la viruela diezmaban las poblaciones como la peste sin que se tuviera ni la más mínima idea de cuál era su causa real y menos aún de cómo combatirla. Y los primeros pinitos en lo que a viruela tiene que ver, los dio, por ejemplo, Lady Montagu, que era la esposa del embajador de Inglaterra en Turquía, que oyó hablar que por allá en la India habían logrado inmunizar a la gente contra esa terrible enfermedad que finalmente mató 300 millones de personas utilizando simplemente pus de la viruela y aplicándola a los a los a las personas sanas. Y Lady Montagu empezó con eso, hizo pruebas con sus hijos y los logró inmunizar. Y de ese trabajo preliminar se derivó el gran gran descubrimiento o el gran desarrollo de Edward Jenner que fue el que inventó realmente la primera vacuna contra la viruela. Y la viruela, como les digo, fue el responsable de la desaparición del 80% de las poblaciones de nuestro continente cuando llegaron los españoles, por ejemplo. Y gracias a los trabajos de Jenner y de quienes vinieron después, hoy en día la viruela ha desaparecido de la faz de la Tierra. Otro grande en este mismo campo, Louis Pasteur, francés, un químico y médico a la hora de la verdad, que fue realmente el fundador de la microbiología. Él, junto con Koch, fueron los que hicieron ver que una parte muy importante de las enfermedades se derivaban precisamente de microorganismos. Esa noción no existía hasta que ellos la introdujeron. Ellos son responsables de ese enorme avance de la medicina. Y finalmente, en el siglo XX, el gran salto vino, y ya veremos un poco el impacto que esto ha tenido. sin lugar a dudas el gran salto fue el descubrimiento de la estructura del ADN que nos permitió adentrarnos en los núcleos de las células y entender cómo está almacenada la información para fabricar un ser vivo. Watson, Crick, Franklin, responsables de ese fantástico descubrimiento. Y gracias a eso, esta gráfica que para mí es más que diciente de la importancia de la ciencia. Esta es una gráfica del Banco Mundial que muestra la expectativa, la esperanza de vida al nacer de la población de diferentes regiones del planeta a lo largo del tiempo, a lo largo desde 1770 hasta nuestros días. Y ahí vemos que por allá hasta 1870 cuando se empezaron a aplicar las ideas de Pasteur, de Koch, de compañía y las vacunas ya masivamente, hasta esa época la esperanza de vida promedio de un ciudadano europeo era de 35 años. Hoy es de 80. Y esa diferencia gigantesca se debe pues obviamente a la introducción de la sepsia, etcétera, etcétera, pero a la comprensión de las enfermedades derivada de la ciencia. O sea, es un producto clarísimo de la ciencia. Voy a hacer aquí un pequeño break para unos comunicaciones que va a hacer Mariela. Entonces, suspendo un momento aquí y retomamos en breve. Un breve descanso para unos comerciales muy agradables, por favor. Le damos la palabra a nuestro querido amigo, miembro de la junta directiva, el doctor Enrique Morales Nieto, que nos va a contar algo muy interesante. Bueno, muchas gracias. No tan interesante como lo que estaba hablando el doctor Eduardo Posada, pero bueno, sí, una buena noticia, como ustedes ya saben, es nuestro cuarto festival, ese se convierte en el evento cultural del año, cuarto festival de historia, que inicia este viernes 10 de septiembre, sigue el sábado y el domingo. Es un festival que tiene un nombre muy cautivador, una historia bien contada. Son 15 conferencias, 15 conferencias magistrales, ustedes saben que todos los conferencistas nuestros son muy bien seleccionados por un comité muy estricto académico, en donde tenemos miembros de las distintas academias, especialmente la Academia de Historia de Bogotá, la Academia de Historia colombiana y muchas otras academias. Entonces, es muy importante estas 15 conferencias. aquí tenemos las conferencias, la conferencia inaugural va a ser a cargo del exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, muy interesante porque todo lo que hemos vivido, este renacer de Colombia económico tiene una génesis y la génesis del renacer económico de Colombia de hoy es la estabilidad monetaria de nosotros, una historia que hay que contar, una historia que es ejemplo en Latinoamérica de la estabilidad monetaria y será, digamos, es la palanca fundamental para lo que viene de nuestra economía. Bueno, aquí están todas las conferencias, tenemos temas bien interesantes como la historia de Antioquia, hay un tema que será apasionante que los invito a ustedes, ¿podrán un niño de hoy vivir más de 100 años? Una conferencia apasionante por tres grandes amigos nuestros que son médicos de la Fundación Santa Fe y entonces están muy invitados. Todas las conferencias, la guerra española civil, las guerras religiosas de los siglos XX y XXI, bueno, me quedaría aquí todo el tiempo hablando, las conferencias están en nuestra página y también ahora las van a ver más adelante en el chat las conferencias que tenemos. También tenemos algo que es muy importante, el tardeando con la historia para los niños y el festival de historia de los niños. Fíjense cómo los niños son muy proactivos y desde pequeñitos les encanta la historia de los científicos. Albert Einstein va a ser uno de los protagonistas que les vamos a contar para los niños, pero también hemos tenido a Marie Curie, a distintos exponentes de la ciencia y es increíble cómo los niños en Tardeando con la historia han amado y se han entregado a su curiosidad y a los temas científicos. Entonces, va a ser muy importante para que ustedes tengan a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanitos, etcétera, para este Tardeando con la historia y este festivalito que también tendremos nosotros. Bueno, para esto tenemos varias cosas. Ustedes pueden encontrar en los chat que van a ver y que se van a transmitiendo los costos. Ojalá nos apoyen comprando los bonos, el abonado que vale 300 mil pesos y también tenemos las boletas individuales para cada una de las conferencias desde 45 mil pesos. Es que es muy importante que ustedes nos apoyen, que nos ayuden. Ustedes saben que esto es una fundación y que todos lo hacemos por el amor a, digamos, a la historia, a la ciencia, porque los temas que tratamos nosotros no solamente son de historia, tal vez hablamos de ciencia, de filosofía, de historia, de arte, de música. Ustedes van a ver en toda la programación que hay, digamos, un gran, digamos, una buena mezcla de distintos temas y cuando ustedes apoyan a nuestra fundación están apoyando algo que es muy importante, que son los valores. La fundamental de nosotros es que estamos rescatando estos valores que se han perdido muchos en nuestra sociedad, pues lo estamos rescatando a través de la historia, de la ciencia, de la filosofía, del arte, de las comunicaciones. Entonces, ayudar a la fundación es ayudar al país y nosotros les quisiéramos pedir que por favor se vuelvan en un canal de comunicación de nosotros, que esta invitación la hagan también a todas sus amistades, a las empresas, es bien interesante. Y para esto, pues es muy importante que no solamente ustedes no se apoyen, sino que también van a apoyar las empresas. Tenemos unas promociones muy importantes a las empresas, ustedes, los empresarios, por cinco millones de pesos, pueden apoyar, digamos, todas las conferencias y ser grandes patrocinadores del festival. Y también tienen, pues, algo adicional como un abono especial y material público en 15 conferencias. Entonces, si usted es empresario o nos está oyendo o tiene contactos con algunos empresarios, por favor, envíe este material y envíe la programación que sé que le va a gustar y la actividad social pues será muy importante para la empresa también. La conferencia inaugural también patrocinarla vale un millón de pesos. También tenemos las distintas franjas horarias en las conferencias. Vamos a tener conferencias simultáneas, todas muy buenas. Ha sido el Festival Internacional de Historia se ha caracterizado por tener conferencias a la misma hora tan buenas que la gente no sabe qué camino escoger. Eso está bien, nos gusta para que pueda escoger lo que más quiere y bueno, a lo mejor se queda con el guayabo de no haber visto una conferencia pero después la verá digamos más adelante en Facebook. Estas conferencias tienen un patrocinio que cuesta 700 mil pesos. También la posibilidad de sentarse con nosotros y construir de manera conjunta una, digamos, una oferta publicitaria de su empresa. Bueno, la fundación permite unos certificados de donación que le pueden servir bastante a la empresa. Bueno, tenemos tardecitas con historia como les decía el 8 de septiembre a las 5 pm lo que es Albert Einstein un genio y su legado. Muy importante que lo puedan ver los colegios nosotros queremos realmente llegar a los colegios con los niños por eso cambiamos el horario que era los sábados por la mañana a las 11 de la mañana digamos y lo colocamos entre semana para que los niños puedan dentro de su rutina del colegio puedan participar de estas conferencias que vuelvo e insisto participan muy bien son un ejemplo los niños de participación y de su curiosidad y sus preguntas esto es esto es esto nos motiva cada vez más. Bueno esos eran los comentarios que quería hacerlo y bueno doctor Eduardo Posada es tan interesante esto que ojalá pues nos demoremos mucho mucho más de lo que nos demoramos en todas las charlas que presentamos porque usted nos tiene verdaderamente fascinados con el tema siga doctor Eduardo por favor. Gracias doctor Enrique sigo presentando entonces volvamos ¿están viendo la diapositiva? estamos viendo luego me das tiempo de contar algo muy interesante ¿quieres contarlo ahora o después? Sí creo que lo debo contar ahora en este momento cuando Enrique estaba haciendo los anuncios nos llamó un gran amigo empresario el ingeniero Jairo Malaber que es el fundador y presidente de una empresa maravillosa en Colombia que se llama Ingeniería de Estilo que es la empresa que es especialista en ascensores vende los ascensores más modernos y los cuida muchísimo y nos ha anunciado su patrocinio yo quiero hacer un reconocimiento a este gran empresario y agradecerle muchísimo y bueno a todos ustedes muchas gracias y a él también y a su empresa sigue por favor Eduardo gracias bueno pues invito a todos ustedes a participar en el festival también y a patrocinarlos pero ojalá todos como con el éxito que se ve se puede prever y precisamente la pregunta de si si el ser humano va a poder vivir más de 100 años yo creo que sí es decir esta gráfica es sumamente locuente y se ve que ya estamos en promedio en Europa en 80 años y eso gracias a la ciencia sin lugar a dudas nadie lo puede negar entonces es claro que igual que en los otros temas que les he mostrado la ciencia juega un papel fundamental y bueno pues para actualizarnos ya muy concretamente yo creo que la pandemia ha mostrado claramente que sin la ciencia y especialmente sin ciencia básica estaríamos a leguas de comprender el virus y aún menos de poderlo controlar eso no cabe la menor duda yo estoy completamente convencido de eso y es gracias en particular a lo que ya les comenté del descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick que tenemos hoy la capacidad para poder elucidar la estructura del virus y también las herramientas para esperar combatirlo con éxito y yo pues que soy crónicamente optimista estoy seguro de que gracias a esa ciencia ciencia básica del mayor nivel vamos a poder finalmente ganar esa lucha y yo creo que la ciencia va a ser fundamental en eso y finalmente pues creo que la sociedad en general está dándose cuenta de lo importante que es la ciencia de lo importante que ha sido hasta hoy y yo creo que en el futuro pues seamos optimistas con la terapia génica por ejemplo la capacidad de modificar genes defectuosos muchas enfermedades tienen su origen en genes defectuosos por ejemplo que gracias a eso pues vamos a poder avanzar aún más en el control de las enfermedades y en la prolongación de la vida la fabricación de órganos de repuesto utilizando células totipotentes impresoras 3D etcétera etcétera que sin duda nos va a permitir tener un corazón hecho con nuestras propias células de manera que no va a tener rechazo por parte del sistema inmune del organismo y yo creo que uno de los hechos que se viene encima y que nos va a revolucionar aún más es precisamente la capacidad de conectar directamente el cerebro con un computador sin pasar por un intermediario por una pantalla por un teclado etcétera imagínense el día que tuviéramos un celular injertado en alguna parte y conectado directamente al cerebro que nos veamos conectar directamente con internet y todo lo demás y hablar con nuestros amigos sin tener que pasar por aparatos intermedios pues así parezca ciencia ficción eso ya ya se está avanzando muchísimo en eso uno de los que están empujando más el tema es precisamente Elon Musk un físico que está dedicado a este tipo de tecnologías de avanzada y claro está que vamos a tener cada vez más avances en inteligencia artificial en robótica hasta el punto de que muchos se preguntan si finalmente las máquinas no nos van a reemplazar yo espero que no espero que las máquinas serán un complemento para nosotros pero que a lo mejor si vamos a desarrollar más unas especies de híbridos entre computadores y seres biológicos y un paso muy muy grande que se ha dado últimamente es el gigantesco logro del computador cuántico no voy a entrar en detalles pero son computadores basados directamente en la mecánica cuántica y que tienen una capacidad que es millones de veces mayor que el computador más poderoso con tecnología clásica entonces estas son cosas que se están viniendo encima pero sin embargo tenemos amenazas la amenaza de las pandemias yo creo que lograremos controlarla va a ser una lucha muy dura va a ser una lucha muy difícil pero gracias a la ciencia creo que vamos a lograrlo pero hay una amenaza que realmente se nos está viniendo encima y contra la cual realmente hay pocas pocas perspectivas de salir adelante y aquí tenemos imágenes estas son fotos de la misma zona hace unos 25 o 30 años de este lado y hoy y como ven pues ha cambiado totalmente el panorama los glaciares y estas son fotos tomadas a lo largo de unos 80 años un glaciar completamente cubierto de hielo y ese hielo va desapareciendo y finalmente en el día de hoy no hay prácticamente más hielo es el glaciar de Chacaltaya en Bolivia y es impresionante lo que ha pasado y eso es completamente concreto y esto no es no es tampoco ciencia ficción ni un montaje entonces que que soluciones estamos viendo venir pues a corto plazo y a muy corto plazo hay que introducir masivamente las energías alternativas reducir en lo posible la emisión de gases de invernadero reducir drásticamente la emisión de metano de CO2 etcétera y cambiar la producción de energía por fuentes alternativas como las que vemos aquí energía solar energía eólica etcétera pero en mi caso pues yo tengo la convicción de que la solución definitiva va a venir de lo que se llama la energía de fusión es decir reproducir en la tierra la manera como las estrellas y el sol en particular producen su energía todas las estrellas se basan en el mismo proceso es un proceso que en la tierra se ha podido hacer en las bombas termonucleares en las llamadas bombas de hidrógeno pero que no se ha podido hacer de una manera prolongada continua y no explosiva en la tierra y es esa fusión la fusión de átomos de hidrógeno si se quiere de núcleos de hidrógeno para convertirlo en helio esa es la reacción que hacen las estrellas todas todas producen su energía a partir de esa reacción de fusión y en la tierra pues hemos hecho muchos intentos y yo creo que ya nos estamos acercando a poderlo reproducir en la tierra y en este momento se está construyendo en Francia un reactor internacional de fusión del cual se espera que empiece a funcionar a producir un plasma ya en el año 25 o sea en 4 años y si eso funciona como se espera vamos a disponer de fuentes enormes de energía ilimitada de energía porque lo único que esto necesita es hidrógeno o algunos isótopos de hidrógeno como el tritio o el deuterio que no tienen mayores problemas y este aparato a diferencia de los reactores nucleares tradicionales puede producir energía sin producir a su vez desechos radioactivos contaminantes de manera que además es una fuente absolutamente segura un aparato de estos no puede explotar no se puede convertir en un peligro como es el caso de los reactores de fisión entonces yo creo que la solución finalmente va a ser este tipo de tecnología y como les digo cada vez nos estamos acercando más hay por lo menos cinco proyectos además del ITER que se están trabajando en diferentes lugares en Estados Unidos en la China en Alemania y cada vez los científicos se acercan más a la solución a tener esta fuente ilimitada de energía porque hidrógeno pues hay todo lo que ustedes quieran en el agua de mar entonces yo creo que la solución va a estar aquí faltará masificarla el costo de este aparato es de 25 mil millones de euros es bastante caro pero es claro que es el primero ya una vez que se maneje la tecnología los costos van a bajar tremendamente y hablemos de Colombia fin de cuentas en que andamos en Colombia y yo diría que en Colombia pues la política exportadora nos ha estado completamente centrada en la venta de materias primas nos dio porque Colombia se tenía que dedicar a la venta de servicios y de materias primas o sea entiéndase por servicios los call centers y el turismo y la exportación de materias primas especialmente el petróleo pero primero que todos sabemos que el mismo cambio climático hace necesario que se vayan eliminando lo más rápidamente posible todas las fuentes contaminantes productoras de CO2 o de metano y ahí tenemos en primera línea el carbón y el petróleo son digamos las principales fuentes de esos gases de invernadero de manera que van a ser va a haber en un plazo relativamente corto una disminución muy considerable del mercado para los productos petroleros para el carbón etcétera de manera que nuestros principales renglones de exportación se van a venir al suelo y realmente yo pretendo que la política que se ha llevado a cabo en Colombia ha tenido un impacto muy negativo en nuestra economía hemos minimizado destruido la capacidad industrial Colombia producía un poco de todo hasta producíamos vacunas y por decisiones erróneas se han eliminado instituciones como el Instituto de Asuntos Nucleares y Energías Alternativas como se llamaba como el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y muchas empresas manufactureras han salido del país o simplemente se han cerrado y yo creo que se nos ha olvidado como dice aquí que naciones como Suiza como Israel Corea Costa Rica han entendido que la principal riqueza de un país está en su gente esos países son muy pobres en recursos naturales pero llenos de talento Suiza tiene 28 premios Nobel 3 premios Nobel por millón de habitantes es el país que más tiene pero bueno el hecho es que ellos le han apostado no no tanto a los recursos naturales no tanto a los servicios sino a simplemente a usar el talento de la gente y permítanme hablar dos minutos de Corea Corea hoy es la decimotercera economía mundial es un país que tiene la misma población que Colombia 50 millones de habitantes decimoterciera economía mundial decimosegunda en comercio con un ingreso per cápita de alrededor de 35 mil dólares el nuestro pues debe andar por ahí en los 7 8 mil séptimo inversionista mundial en ciencia y tecnología con una población como la nuestra con más de 250 mil científicos investigadores decimotercer productor de artículos científicos y cuarto productor mundial de patentes imagínense eso a un país del tamaño de Colombia líder en TIC en automóviles en chips de memoria en construcción naval y hasta en deporte y yo creo que mucho de eso se debe a políticas acertadas de estímulo a la educación de alta calidad de muy alta calidad y a la investigación y desarrollo les voy a mostrar esta gráfica que fue hecha por el ministerio coreano de ciencia y tecnología y es un estudio a lo largo de 40 años desde los años 60 hasta comienzos de nuestro siglo y es simplemente cómo ha evolucionado la inversión de Corea en ciencia y tecnología en innovación en investigación y desarrollo a lo largo de esos 40 años como porcentaje del PIB que es el indicador usual y aquí tenemos que en los años 60 pues Corea invertía el 0 o menos del 0 del por ciento del Producto Interno Bruto y precisamente gracias a políticas acertadas del gobierno empezaron a incrementar la inversión en investigación y desarrollo a lo largo de los años y ya para los años 70 del siglo pasado se estaba acercando al 1% que es lo que UNESCO recomienda para un país que quiera tener un mínimo desarrollo económico y social y luego pues se tomaron medidas aún más drásticas no voy a entrar en detalles se lanzó un plan muy ambicioso de estímulo a la investigación a la ciencia y gracias a ese plan al final de los 80 comienzos de los 90 ya se estaba llegando al 2% del Producto Interno Bruto y finalmente a comienzos de este siglo Corea había alcanzado el 3% y aquí vemos que hoy Corea está invirtiendo el 4,5% de su Producto Interno Bruto y el 75% proviene de la industria también quiero enfatizar que empresas del tamaño de Samsung LG Hyundai son empresas coreanas no son filiales de empresas europeas o norteamericanas y que su investigación y su tecnología la han desarrollado ellos mismos y esto pues es la trágica el trágico resultado de este gran esfuerzo y aquí vemos que en los años 60 esta gráfica también es del Banco Mundial y compara el Producto Interno Bruto de Corea de Sud Corea con el de Colombia eso se puede hacer porque tienen más o menos la misma población y vemos que en los años 60 el Producto Interno Bruto de Corea pues a la hora de la verdad si esto se ampliara era inferior al de Colombia nosotros teníamos un ingreso per cápita superior al de Corea y bastante Corea tenía 30% de analfabetismo en esta época y bueno gracias a políticas acertadas de inversión en educación como les digo de educación a más alto nivel Corea también tenía más del 20% de de analfabetismo gracias a eso se fue subiendo y ya para el comienzo de los 70 el Producto Interno Bruto Corea no había superado el colombiano y a partir de ahí pues se disparó a partir de ahí enorme separación aquí vino la crisis del 2000 que afectó muchos países en el mundo inclusive Corea pero vemos pues que hoy el Producto Interno Bruto de Corea es casi cinco veces el colombiano y la receta ha sido en muy buena parte la capacitación de la gente y la investigación y desarrollo esa enorme inversión en investigación y desarrollo que hace que hoy sean líderes a nivel mundial en temas de la más alta tecnología y Costa Rica para no ir tan lejos pues Costa Rica yo diría que es uno de los países más inteligentes de América Latina por diferentes motivos pero fue el primer país de América Latina en crear un ministerio de ciencia y tecnología o tal vez el segundo pues de Brasil y la política industrial también ha tenido una orientación muy avanzada hay hoy por ejemplo Corea es un gran exportador de equipo médico y de equipo de precisión el 14 perdón el 28% de las exportaciones de Costa Rica están en ese en ese sector equipo médico y equipo de precisión y tal vez ustedes no me quieran creer pero Costa Rica tiene un instituto de investigación sobre motores de plasma motores para satélites que son desarrollados son tecnología desarrollada en Costa Rica y ellos también tienen una empresa en Estados Unidos que ya vende esos motores pero el desarrollo científico se ha hecho en Costa Rica y vemos el crecimiento que ha tenido las exportaciones de equipo médico lo cual es pues muy muy halagador porque indudablemente requiere un alto nivel tecnológico nuestras exportaciones están basadas como les decía en petróleo carbón y un poquito de agricultura pues principalmente el café y ahora el aguacate ellos en Costa Rica no se basan en exportaciones industriales pero bueno ya como para ir redondeando cuál es la situación de Colombia y yo creo que tenemos una capacidad importante que se ha desarrollado sin que haya habido una política coherente de apoyo a la ciencia y la tecnología como la que ha habido en Corea por ejemplo esfuerzos como individuales como los del capitán Ospina permitieron la creación de conciencias etcétera etcétera y finalmente hemos venido desarrollando con pocos recursos una capacidad científica que no es despreciable y muestra que tenemos ya una comunidad científica respetable y muy bien formada formada en el exterior pero también hoy formada en las universidades nuestras que son mucho mejores de lo que nosotros mismos pensamos en el tema específico del coronavirus pues se han hecho cosas que no que requieren un alto nivel de sofisticación como el aislamiento del coronavirus la secuenciación del genoma del coronavirus y también hemos hecho logros hemos tenido logros en medicina tan importantes como el descubrimiento del gen de la enfermedad de Alzheimer por el grupo de Lopera en la Universidad de Antioquia eso muestra simplemente que tenemos en salud gente de muy alta capacidad y gente a la cual si se le dieran los medios suficientes podría realmente realizar grandes cosas nosotros teníamos la capacidad en el Instituto Nacional de Salud de desarrollar o producíamos vacunas contra la fiebre amarilla hace más de 20 años yo lo puedo decir de primera mano porque pues hace avanciencia estuvo directamente involucrada en esos procesos y por decisiones erróneas se decidió parar la producción de la de la vacuna de fiebre amarilla y se perdió toda la capacidad que habíamos desarrollado para producir vacunas hoy estaríamos si eso hubiera continuado estaríamos ya a punto de empezar a producir vacunas contra el coronavirus aquí en Colombia sin lugar a dudas en sector médico para continuar pues hemos sido capaces de desarrollar ventiladores nuestros ingenieros en las universidades capaces de desarrollar ventiladores de muy altas especificaciones para unidades de cuidados intensivos que ya han pasado la mayor parte de las fases de prueba y que están a disposición de la comunidad médica y el logro tal vez más importante que ha tenido la medicina y yo me atrevería a decir que la ciencia colombiana es el desarrollo de la válvula de Hakim inventada por Salomón Hakim un médico colombiano barranquillero que desarrolló su trabajo en su laboratorio aquí en Bogotá con toda la modestia que lo caracterizaba un invento que ha tenido trascendencia mundial y que ha salvado millones de vidas en el planeta digno de un premio Nobel no se lo dieron pero realmente de ese calibre es el invento de la válvula de Hakim y hemos hecho cosas como así esporádicamente gracias a esfuerzos de mucha gente como las placas que exportamos para cirugía reconstructiva que se exportan a Europa son de muy alta tecnología con plásticos reabsorbibles totalmente etcétera donde las mejores que hay actualmente en el mercado son igualmente producidas aquí esta máquina para hacer matrices holográficas que fue desarrollada por unos físicos de la nacional es la mejor máquina para hacer matrices que hay en el mercado internacional y es totalmente diseñada y fabricada en Colombia se está exportando a la China a la India y estaban negociando una con Alemania y prefiero no decirles el precio que les pagan porque es la mejor del mercado con dos que vendan al año y ahí hacen el año y estos son equipos que hemos hecho por ejemplo en el SIF una perforadora láser de alta velocidad que es la que está perforando todo el papel de seguridad del país y pues eso totalmente diseñada y construida aquí un aparato para simular el fraguado de vigas de concreto que se desarrolló para CEMEX y que también esperamos exportar a México y a otros países un sistema inteligente para el alumbrado público que también ya está funcionando y creo que los logros realmente del sector cafetero son dignos de mención y uno de ellos pues es la fábrica de café riofilizado de Chinchina Caldas que hoy es la fábrica más grande del mundo yo también puedo hablar de primera mano en este caso porque yo trabajé allá es la fábrica más grande del mundo en café riofilizado exporta la mayor parte de su producción lo que se vende en el país ustedes lo consiguen como en la marca Juan Malde riofilizado o Buendía riofilizado café de muy alta calidad y el café riofilizado por la riofilización es un proceso muy sofisticado lo más elaborado y complejo que hay en tecnología alimentos pues esta planta en sus tres etapas que ha tenido ha sido siempre diseñada por ingenieros colombianos y en la última en el último ensanche los equipos de riofilización industrial fueron totalmente diseñados y construidos en Colombia no estoy diciendo que se trajeron los planos de otro país todo se desarrolló en Colombia y es la fábrica más grande del mundo esto muestra la gran capacidad que tiene la ingeniería nacional y por último pues está un logro ya muy reconocido que es la variedad Colombia de café que hoy se llama variedad Castillo en honor de Jaime Castillo su desarrollador y es la primera variedad de café arábigo resistente a la arroya lo cual hace que los cafeteros colombianos los que siembran la variedad Castillo Colombia no tienen que fumigar con unos ahorros enormes para el sector y es un desarrollo igualmente de la ciencia colombiana esto para ilustrar que si tenemos ciencia entonces yo creo que la pandemia finalmente nos está abriendo oportunidades la oportunidad de repensar nuestro sector productivo de iniciar un sector un programa de creación de nuevas empresas de base tecnológica de hacer una reconversión industrial de revivir parte del sector industrial que se ha tenido que cerrar y yo creo que en las universidades y centros de investigación hay suficiente capacidad para apoyar esos emprendimientos de alta tecnología y es obvio que para todo eso hay que invertir y nosotros estamos invirtiendo hoy en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB lo mismo que invertía Corea en los años sesentas es decir el 0.25% del PIB Israel invierte 4.5% los países de la OCDE invierten alrededor del 2% nosotros somos pues la cola de todos los de la OCDE y uno de los que menos invierte aún en América Latina con el 0.27% o sea es urgente que eso cambie y ya pues si eso se logra estoy seguro de que el país tiene la gente para hacerlo tenemos 15.000 investigadores capacitados en las mejores universidades de Colombia y del mundo pero también tenemos y quiero añadirlo y enfatizarlo muy buenas universidades que si bien no están entre las primeras de Shanghái pero sí se caracterizan por la calidad de la formación que imparten y la calidad de sus egresados entonces yo creo que podemos hacer mucho pero lo importante es que confiemos en nosotros que creamos en esa capacidad bueno con eso llegué ya feliz termino espero que les haya interesado y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran formular gracias querido Eduardo muy interesante aquí fascinados oyéndote vienen muchísimas preguntas permíteme también comentarte que la conferencia inaugural de nuestro cuarto festival internacional de historia va a ser precisamente la historia de la economía colombiana durante el siglo 20 pues por Juan Camilo Restrepo y por Hernando José Gómez es muy interesante que veamos ahí que hemos hecho bien y que no hemos hecho bien porque los números que no se hacen los números que pudieron darse pero que no se dieron casi nunca los analizamos y son muy importantes tú mismo nos has hecho una comparación con Corea fabulosa mientras ellos invirtieron en ciencia y tecnología tal vez nosotros invertimos en armamentismo porque Colombia es el punto más privilegiado de la tierra yo diría que es el ombligo de la tierra y en serio y entonces es un punto tan fascinante el puente entre el Atlántico y el Pacífico y realmente hay una temperatura media tan agradable que no sentimos necesidad de nada y como la necesidad es el motor de la inteligencia y de la supervivencia pues no hemos tenido necesidad de sobrevivir nos parece que sí pero el significado de hambre es muy diferente al que le damos aquí al que le damos o le pueden dar los europeos y otros tantos yo creo que por ese estado de comodidad es que nosotros somos así tan dejados ¿no? pero bueno aparte que vamos a tener una conversación tan interesante quiero hacer varias cosas mira la sesión inaugural te lo quiero contar va a ser en el club metropolitán el club metropolitán se ha sumado como patrocinador a nuestro cuarto festival y vamos a estar ahí en un salón precioso que hay con vista a los eucaliptos aunque tú ya sabrás que los eucaliptos es una especie que no es nativa que vino de pronto y que no hemos luchado tanto por las especies nativas pero bueno estamos ahí enfrente le agradecemos mucho al club metropolitán también le agradecemos a la firma de abogados Cortázar Urdaneta que es un patrocinador nuestro de este cuarto festival porque es tan importante oírte y oír a todos los que nos cuentan tantas cosas tan importantes para nuestro desarrollo porque si aprendemos historia es precisamente para mejorar para mejorar las propuestas para mejorar enderezarnos ¿no? entonces por eso les agradecemos a estos dos grandes patrocinadores a Cortázar Urdaneta Abogados y a el club metropolitán y a todos los que vengan inmensas gracias como decía un amigo Alberto Gómez si uno no conoce no ama y si no ama no protege entonces estos esfuerzos tuyos y tú mencionabas al Capio Espina el Capio Espina es Alberto Espina oye yo lo admiro cantidades y es el creador de conciencias me encanta que lo hayas mencionado también está con nosotros una amiga que tú me comentaste muy querida Elvira Cuervo de Jaramillo hizo una extraordinaria labor como ministra de Cultura aquí también hay físicos eminentes está Carmen Lucila Osorno es una física eminente y tal vez todos los que están aquí son muy eminentes y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros tenemos que hablar muchísimo de estos temas yo tengo muchas preguntas para hacerte y te voy a hacer la más prosaica porque Beatriz después nos va a ayudar a hacer otras y yo también te haré otras lo más prosaico querido Eduardo tú eres mi paisano boyacense y me alegra que lo seas qué haríamos en boyacá como para para conversar con la ciencia para mejorar nuestra economía qué podríamos hacer algo tan sencillo porque tenemos que hablar de tú a tú en la calle pues boyacá tiene cosas muy buenas y tiene tiene sitios muy buenos para hacer ciencia en las universidades en boyacá son de primer nivel en la UPTC por ejemplo hay excelente formación de excelentes físicos y hacen buena física igual que Enrique Vera por ejemplo hace muy buena ciencia de materiales de manera que en boyacá y cómo y yo creo que una de las por ejemplo de los potenciales que tiene sería desarrollar mucho más la industria metalúrgica tiene Paz del Río Paz del Río que pues desafortunadamente tiene una tecnología muy antigua hoy en día no se ha modernizado pero alrededor de eso sí se podría pensar y de la experiencia que hay en eso en desarrollar una industria metalúrgica mucho más fuerte en boyacá sin hablar de la agricultura pues mis antepasados boyacenses eran ganaderos y campesinos y yo creo que boyacá tiene pues como tú lo dijiste con el clima tan privilegiado que tenemos en Colombia tiene un potencial agrícola enorme lo que tenemos es que tecnificar mucho más la agricultura para que sea realmente eficiente pero hay mil opciones y la tecnología moderna por ejemplo permite hacer agricultura de precisión del más alto nivel para optimizar la producción agrícola sin quitarle trabajo al campesino de manera que yo creo que boyacá tiene un gran potencial yo quiero mucho a boyacá y todavía tengo algunos parientes por allá entonces yo creo que tiene un potencial muy grande sin duda claro que sí como el potencial de las arañas no la gran poesía de tu abuelo dulce abuelo julio flores en realidad no es no es un pariente directo pero sí sí es como de la familia bueno mira una pregunta que nos hacen y es ante el cambio climático qué relación puede haber entre ciencia y política bueno yo creo la ciencia fue la que detectó los primeros síntomas del cambio climático porque fue gracias a la medición de la temperatura del océano gracias a la observación detallada de la tierra mediante los satélites etcétera que se pudo empezar a entender el clima el clima es tremendamente complejo porque hay una cantidad de factores que influyen y es una interacción entre el océano la atmósfera y la tierra sólida que tiene una complejidad enorme y de hecho la física del clima es de las ramas más complejas y requiere pues toda la artillería de la computación más avanzada y realmente de la física más avanzada entonces el clima es una cosa tremendamente complicada pero es la ciencia la que nos ha permitido entrever o ver por qué por favor pedimos que cierren los micrófonos para no interrumpir la charla por favor gracias la ciencia nos ha permitido entender lo que estaba pasando fueron los satélites y como les decía las mediciones cada vez más precisas la medición del contenido de CO2 etcétera que han permitido entender ese fenómeno y por lo tanto también producir hipótesis para sugerir soluciones pues una de ellas es obvia es la de disminuir la producción de gases de invernadero de metano CO2 y también la captura es